En 1911 Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue los monico de luna, el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gabino Pérez decía, muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho, otros callos descartarán Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús